Muy buenos días, gracias Miriam. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Antes de nada, nos gustaría agradeceros vuestra asistencia a este acto. Sois muchos los que estáis en este formato virtual, un formato atípico, hace unos meses, pero que estamos ya todos habituados por desgracia o por suerte, porque también presenta una oportunidad, lógicamente, por las circunstancias relacionadas con la COVID-19. Estamos aquí todos conmemorando hoy el décimo aniversario de nuestro CECIR autonómico, Andalucía CER. Es una iniciativa que inició su andadura hace ya diez años y que, según muestran los resultados de la encuesta de satisfacción anual, goza de muy buena reputación y valoración. Que la ciberseguridad está en lo alto de las prioridades de gestión de cualquier entidad pública o privada, creo que es algo que todos los que compartimos esta sesión durante esta mañana, compartimos y tenemos muy claro. La ciberseguridad es sin duda una necesidad esencial en toda sociedad que se encamina hacia un proceso de transformación digital. En el último año hemos visto cómo empresas de relevancia fueron víctimas de ciberataques tipo ransomware, LASER, SegurKaisa, otras empresas incluso tecnológicas. Y lo cierto es que en España una compañía puede tardar más de dos meses en resolver un ataque a sus sistemas y esto conlleva, lógicamente, grandes pérdidas económicas y de reputación. En el gráfico que les mostramos pueden observar el coste medio anual de los ciberataques a nivel mundial. Fíjense la evolución que se va teniendo progresiva desde el año 2017, en el que contábamos con 119.000 millones de euros de coste medio anual en ciberataques, 131.000 millones de euros y en el 2019 144.000 millones de euros. Si ven ahí en el ranking, verán a Estados Unidos en primera posición en cuanto a inversión, seguidos de Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Singapur, Canadá y España en la octava posición. Indudablemente, las administraciones públicas no podemos estar al margen de esta realidad. Hemos sido conscientes de cómo los cibercriminales han aprovechado las circunstancias especiales de este difícil año 2020 para realizar campañas de phishing, de las que no se ha librado ni siquiera el Ministerio de Sanidad. En este sentido, a finales del mes de marzo, el CCNZ alertaba de un repunte de las campañas de malware que empleaban temáticas relacionadas con la pandemia para infectar a individuos y a organizaciones de todo el mundo. Concretamente, se registraron más de 24.000 dominios relacionados con el coronavirus, de los cuales más de 16.000 fueron creados en ese mismo mes de marzo, siendo muchos de ellos, tal como indicaba el CCN, enlaces fraudulentos. Por otra parte, no podemos olvidarnos de los ataques de denegación de servicio, que suponen a la Administración Pública de la Administración General del Estado más de 6 millones de euros al año en inversión. El Gobierno central ha sufrido una media anual de 12 ataques de este tipo y estamos convencidos de que se irán incrementando. Comentaba el viceconsejero la creación de la Agencia Digital de Andalucía, próximamente se aprobará la Ley de Presupuestos la semana próxima, y esta Agencia Digital de Andalucía va a tener, entre una de sus grandes prioridades, como no puede ser de otra forma, un compromiso firme con la ciberseguridad. Se nos ha encomendado un diseño de una estrategia a desarrollar de esta nueva Agencia Digital de Andalucía, que entre sus prioridades tendrá la de fortalecer aún más la presencia de la ciberseguridad en el sector público andaluz, la de incrementar su eficiencia operativa y la de afianzar la posición de referencia de la Junta de Andalucía en este ámbito. Podemos asegurarles de que la ciberseguridad va a estar en el corazón de la Agencia Digital de Andalucía, acompañando a las tecnologías de la información, a las telecomunicaciones, al Gobierno abierto y a su estrategia digital, para impulsar la transformación digital en el ámbito de la Administración de la Junta, de sus agencias y de todo el sector público instrumental andaluz. Sabemos que la ciberseguridad plantea importantes retos tecnológicos, no los podemos obviar, no son solamente retos tecnológicos, sino que tenemos que trabajar mucho en la capacitación de nuestros empleados, por supuesto, en la coordinación de todos ellos y todo esto en un ámbito complejo en constante evolución, ya que, como podrán comprobar, vamos sufriendo cada día diferentes ataques, diferentes situaciones y, lógicamente, esto evoluciona de tal forma que las soluciones definitivas ni existen ni van a existir. Por esto, pensamos que este evento nos brinda la oportunidad de realizar, entre todos los exigurgubernamentales que estamos en esta mañana trabajando de manera conjunta, un ejercicio de reflexión estratégica y que podamos poner encima de la mesa ideas, soluciones tecnológicas, maneras de colaborar, por esto de insistir en la coordinación, tan importante que mejoren la seguridad digital en el sector público. En la Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto nos lanzamos a esta aventura de trazar esta nueva estrategia con ilusión, con mucha ilusión y con la certeza de partir de un trabajo bien hecho. Son diez años de historia en la que han venido trabajando muchos profesionales y desde aquí permítanme que haga un reconocimiento a los compañeros que han estado con nosotros y que han cedido las competencias en el mes de septiembre a la nueva Consejería de Presidencia. La Junta de Andalucía empieza en el año 2010 con el Plan Director de Seguridad y con los planes de Alcazaba. En estos planes se centraban sus esfuerzos principalmente en la securización de los datos, los sistemas y las comunicaciones que permitían a la Junta de Andalucía prestar el conjunto de servicios públicos que tenían encomendados con plenas garantías. También en el año 2010, lógicamente, se pone en marcha el Andalucía CERT. A partir del año 2014 y siguiendo las tendencias internacionales que marcaban la necesidad de que la ciberseguridad se abordara de manera holística y desde distintos planos, la Junta de Andalucía aprueba el Plan de Seguridad y Confianza Digital, un plan que viene a ampliar el foco de los retos que la Junta de Andalucía afronta en el ámbito de la ciberseguridad, complementando el objetivo de securizar datos, sistemas y comunicaciones y centrándose en esta ocasión en la creación de una cultura de la ciberseguridad en la propia región de Andalucía. En este marco estratégico surge la iniciativa CEDIAN, Seguridad Digital en Andalucía, que contempla acciones específicas para el cumplimiento de distintos objetivos en el marco de la Administración Pública y que da cabida por primera vez a la ciudadanía, consciente, como se es, de la necesidad de contar con las necesidades, competencias para cerrar este círculo. En el marco de CEDIAN, hemos puesto en marcha tres acciones incardinadas en esas líneas de trabajo. Por un lado, la promoción de las buenas prácticas de seguridad digital en la Administración Autonómica y Local de Andalucía. En ese sentido, creo que muchos de vosotros conoceréis la Oficina de Apoyo a la Seguridad TIC, que se trata de un instrumento puesto a disposición de los responsables de seguridad de los organismos para darles apoyo en todo el proceso de gestión de la seguridad. Desde la planificación hasta la auditoría, dando herramientas y asesoramiento experto para cumplir con todo lo establecido en la normativa de seguridad TIC, que es de aplicación en nuestra Junta. Desde su puesta en funcionamiento en 2017, se han atendido más de 700 consultas por más de 60 organismos, refiriéndose aproximadamente el 60% de las mismas al ámbito organizativo y o normativo. La Oficina de Apoyo a la Seguridad TIC presta apoyo a los organismos en lo referente también al proceso de elaboración del Informe Nacional del Estado de la Seguridad, del Informe INES, que todos conocerán. Además, se encarga de desarrollar un plan de auditorías técnicas sobre sistemas corporativos, habiéndose realizado en 2020 las correspondientes a los sistemas SIS, el Sistema de Información de los Servicios Sociales y a Seneca, que presta servicio a toda la comunidad educativa, y estando previsto el comienzo de las pertinentes actuaciones de planificación y de ejecución sobre GEA e Infolex a principios del próximo año. Por último, ya saben que les ha ido acompañando, sobre todo a los responsables de seguridad de la Junta de Andalucía, en todo el proceso de cumplimiento del plan de acción 2019-2020 de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Los distintos organismos, que aquí hay muchos compañeros que nos están escuchando en esta mañana, han hecho y nos consta un enorme esfuerzo en este sentido. Estamos muy satisfechos por ello, pero somos conscientes de que aún nos queda mucho camino por recorrer, por lo que vamos a seguir insistiendo en estos aspectos y estando a disposición de los organismos que así lo necesiten. En segundo lugar, y como segunda gran línea de trabajo, nos encontramos con la extensión de la cultura de confianza y seguridad digital al conjunto de la sociedad. La primera iniciativa de promoción de las buenas prácticas de seguridad digital se complementa con un plan de formación anual, que probablemente muchos de ustedes conozcan, porque hayan participado en alguno de los webinars, jornadas o cursos presenciales, y que se elabora diseñando actuaciones para diferentes colectivos, con distintas áreas de especialización y distintos formatos pedagógicos, poniendo siempre especial foco en los responsables de seguridad y en el personal TIC de la Junta de Andalucía. Fíjense que el primer plan de cultura y concienciación se aprobó en el año 2013. Desde entonces se han puesto en marcha más de 50 acciones en distinto formato, que nos han permitido la formación y la sensibilización de casi 9.000 personas en distintos ámbitos y con diferentes niveles de profundidad. Se han impartido desde cursos presenciales de gestión de logs o configuración segura de sistemas, hasta charlas de concienciación a altos cargos, pasando por varias ediciones del curso de buenas prácticas de seguridad digital en el puesto de trabajo, que se ha impartido en colaboración con el IAP y en el que han participado más de 1.600 personas durante este año. Por último, la tercera línea de trabajo, y no menos importante, es la de reforzar las capacidades de prevención, detección y respuesta a incidentes de seguridad a través del Centro de Andalucía CERT. Esta es la línea que nos lleva a nuestro CECIRT. No me voy a detener en la definición ni en las generalidades de un CECIRT, presupongo una lección aprendida, pero sí me gustaría profundizar en las particularidades de Andalucía CERT para mostrarles cómo y por qué hemos aterrizado en este modelo. El primer aspecto a identificar es el grupo atendido, es decir, las entidades a las que prestamos servicio, que en nuestro caso lo componen 85 entidades, 85 entidades de las que 71 corresponden al ámbito puramente Junta de Andalucía, consejerías, agencias administrativas, agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales y otras entidades del sector público andaluz. Pero también existe un grupo extendido en el que están incorporados siete de las ocho diputaciones provinciales y otras entidades de carácter público como ayuntamientos, a través también de Masesa, la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y el Consejo Consultivo de Andalucía. Nuestra intención, lógicamente, es que sigamos llegando cada vez más a más organismos. Tampoco quiero adentrarme demasiado en el ámbito normativo. En el vídeo hemos podido escuchar los inicios de Andalucía CERT, pero sí es necesario detenerse un segundo en los decretos que, de alguna manera, marcan la política de seguridad de la Junta de Andalucía, que son el decreto 70-2017, 2017, perdón, de 16 de junio, que modificó a su vez al decreto 1-2011, de 11 de enero. En estos decretos se establece la puesta en marcha de acciones centralizadas de prevención, detección y respuesta a incidentes a través de Andalucía CERT, para que entiendan el nivel de autoridad de nuestro CECIRT. En la Junta de Andalucía, la política de seguridad está distribuida hasta ahora. Esto viene a decir que cada organismo es el responsable de velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad en vigor en el seno de su propia organización, así como definir e implantar su propia organización de la seguridad en el organismo. ¿Cómo se traduce esto a nuestro CECIRT? Bueno, pues la traducción es que nuestro CECIRT no interviene en las labores de remediación y recuperación cuando se ha producido un incidente, sino que se centra en la prevención y detección. Y si se producen incidentes, alerta a los organismos, les presta asesoramiento técnico y coordina la respuesta si hay más organismos involucrados, pudiendo actuar, llegado el caso, para aplicar medidas de carácter horizontal. En la RFC 2350, que es de carácter público, se establecen nuestros datos fundamentales, dónde se ubica, cuáles son los canales de contacto, cuál es el horario de atención, un resumen del modelo de prestación de servicios y un formulario de reporte de incidentes. Les animamos a que la consulten para que nos conozcan mejor. En cuanto a la cartera de servicios, lógicamente el catálogo ha estado en continua evolución y sigue estándolo desde hace unos años y también en la actualidad. Nos centramos en servicios proactivos y en servicios reactivos, monitorizando la red, detectando y analizando eventos de seguridad, detectando incidentes de seguridad y notificando al organismo para su resolución, prestando asistencia remota o presencial en función de la gravedad de los incidentes a los organismos y, en algunos casos, coordinando o gestionando la respuesta, como les hemos comentado. Ofreciendo servicios de alerta temprana y aviso de amenazas de seguridad a través de su intraweb y mediante el envío de notificaciones por correo electrónico. También divulgamos la información de seguridad de internet para el grupo atendido y ofrece servicios de análisis de vulnerabilidades y análisis forense y post-morte. Todo ello implica que se cubra el ciclo global de gestión de incidentes. Está claro que trabajamos en una evolución y mejora constante. Necesitamos ir ampliando nuestro catálogo, mejorando sobre todo las capacidades de detección automáticas. De hecho, estamos evaluando herramientas que nos permitan analizar de manera continua la superficie de exposición de los activos de la Junta de Andalucía, publicados en internet y valorando su nivel de riesgo. Y también pretendemos ampliar la cobertura de la detección de amenazas al interior de la red corporativa de la Junta de Andalucía, mediante la adquisición de nuevos sensores de red y equipamiento adicional para una monitorización de tráfico más eficiente. Lógicamente, estos servicios se apoyan en el uso de herramientas, algunas distribuidas por el CCNCERT y otras propias y adaptadas al contexto de la red corporativa. De entre todas ellas, sobre todo las que vienen del CCNCERT, todas con nombre de mujer, Lucía, Carmen, María, Marta, Reyes, Ana, Gloria, destacamos Lucía. Es una herramienta que conocerán desarrollada por este centro criptológico para la gestión de los incidentes de seguridad de aquellas entidades que entren en el ámbito de aplicación del esquema nacional de seguridad. Consiste en una herramienta de ticketing que permite aglutinar en un mismo sistema toda la información relativa a los ciberincidentes y, además, facilita la labor de cumplimiento con el ENS, ya que al estar en Andalucía a ser federado con la instancia central del centro criptológico, nos permite compartir información sobre los incidentes en tiempo real. Además, con vistas a mejorar la comunicación de la gestión de incidentes con su grupo atendido, en Andalucía CER ponemos a disposición de los organismos que así lo soliciten una forma de acceder a la herramienta Lucía vía web. De esta manera, pretendemos facilitar la consulta y el tratamiento de los incidentes a estos organismos. Vamos ya finalizando y, además, en un aspecto de relevancia, que es el equipo humano. Más importante que la tecnología, desde mi punto de vista, son las personas y, en este proyecto, es fundamental la pericia de los analistas que interpretan la información. En ese sentido, el equipo de Andalucía CER está organizado en dos niveles. Un primer nivel, que realiza labores de monitorización, atención a usuarios, gestión de incidentes sencillos y un segundo nivel de analistas expertos, que, además de analizar los incidentes más complejos, prestan asistencia in situ a los organismos y la criticidad del incidente, así lo demanda, mejoran continuamente las capacidades de detección del centro mediante la implantación de nuevas herramientas o mejorando las ya existentes, y realizan análisis post-mortem, cuyos resultados se incorporan como lecciones aprendidas en la inteligencia de nuestro CECIRT. Algunos indicadores queríamos compartir con vosotros. Desde la puesta en funcionamiento de Andalucía CERT, se han gestionado más de 39.000 incidentes de seguridad, en la pantalla pueden ver la evolución que han ido sufriendo anualmente, pero además se han atendido más de 330 consultas técnicas, más de 350 solicitudes de servicio de organismos, se han emitido más de 220 alertas de seguridad, se han elaborado y difundido 66 informes divulgativos de distintas temáticas de interés, se han desarrollado más de 200 escaneos de vulnerabilidades sobre sistemas corporativos y se han realizado 35 informes post-mortem y 9 análisis forenses. Vamos a ir pasando para llegar hasta el final y ver una gráfica en la que vemos cómo de los incidentes más de 7.000 de Andalucía CERT del año pasado, la mayoría de ellos se centran en código dañino, en malware, en política de seguridad, principalmente vulnerabilidades y en obtención de información y contenido abusivo. Básicamente, pues, phishing. También vemos aquí los incidentes de seguridad, cómo se han ido distribuyendo en su gestión. Además de Andalucía CERT detecta incidentes de seguridad por medios propios, a través de la plataforma de monitorización y otros sistemas auxiliares, pero también identificamos incidentes por vía externa. Notificaciones de usuarios e interlocutores del grupo atendido que antes hemos comentado, a través de los propios CERT gubernamentales, nuestros compañeros u organizaciones de seguridad colaboradoras y, en general, cualquier usuario o entidad que remita notificaciones a la cuenta abuse.juntadeandalucía.es. La mayoría de los incidentes son detectados por nuestros sistemas y son reportados por usuarios. Por ello, insistimos siempre en la necesidad de conocer y dar a conocer a Andalucía CERT los canales que ponemos a disposición de los empleados públicos y de los propios ciudadanos y la capacitación básica de estos para ayudarnos en nuestra labor. Y, bueno, finalizamos ya insistiendo en que estamos continuamente pensando cómo podemos mejorar. No queríamos dejar pasar esta oportunidad del décimo aniversario de Andalucía CERT para reflexionar con nuestros iguales y con el CCN CERT hacia dónde podemos y debemos avanzar, con lo que tomaremos buena nota de lo que los participantes de la próxima mesa, Javier Candao y el resto de compañeros que están con nosotros en esta mañana, nos puedan comentar. Es un momento idóneo para hacer una reflexión conjunta de cuáles son los problemas que identificamos, cuáles son las soluciones tecnológicas que cada uno pone encima de la mesa y, sobre todo, siempre en una línea muy clara de coordinación y colaboración entre administraciones como no puede ser de otra manera. Nos queda un largo camino por recorrer. No podemos ni debemos hacerlo solos y queremos estar acompañados por todos ustedes. Muchas gracias por vuestra asistencia desde diferentes puntos de España y que sea productiva la jornada. Muchas gracias.